La Organización de Ciegos de Nicaragua afirma que cada año el INATEC habilita laboralmente a unas 300 personas ciegas. De esos 200 ejercen y viven de lo aprendido. Hay cada vez más apertura del sector empleador para que una persona con discapacidad visual, una persona ciega, se incorpore al mercado laboral. Hace 20, 30 años eso no existía, por un lado. Por otro lado, cada vez más personas ciegas tienen habilidades para afrontar la vida y generar un ingreso. Sabemos que la cuestión del empleo formal es muy, muy difícil porque hace falta mayor preparación todavía de nuestra membresía. Pero en ese sentido, mientras esa preparación se da, que es un proceso bastante largo, se trabaja mucho con el INATEC, con el MEFCA, con otras instancias también privadas para fortalecer las habilidades laborales. Y cada año, en los últimos 5 años, aproximadamente 300 personas ciegas se forman en un oficio laboral. Y estas personas en su mayor parte trabajan por cuenta propia, por decirlo de alguna manera. Otros tienen ya desarrollados emprendimientos que les generen ingresos. Y también participan mucho en las ferias que se organizan. Y bajo la estrategia de que si en las ferias no venden, en las ferias se proyectan. Porque tienen sus tarjetas de presentación, sus papelitos de presentación. Y muchos de ellos en las ferias tal vez no venden nada. Pero cuando hacen esa divulgación en la feria, estando en su casa, les llegan los pedidos, los encargos. Entonces, de esa manera, proyectan su quehacer y mantienen la generación de un ingreso. En el marco del 40 aniversario de la Organización de Ciegos de Nicaragua, han habido logros y retos por cumplir. Sin embargo, esto a nosotros todavía no nos satisface. Más bien nos impulsa a seguir trabajando porque no llegamos ni al 10% de la población con discapacidad visual organizada en este país. En la estadística del programa Todos con Voz del Ministerio de Salud, ya en la última actualización hay diagnosticados más de 25.000 nicaragüenses con discapacidad visual debidamente caracterizados. Y si contrastamos 25.000 contra 1.600, estamos hablando de que no llegamos ni al 10%. Noticias 12, Darlen Tellez.